De la tragedia ecológica, pero también humanitaria, que le tocó vivir a Chile, porque hay más de 100 muertos y desaparecidos todavía, a una tragedia ambiental que está viviendo Argentina. Primero fue en manera simultánea en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el Parque Nacional Los Alerces, donde hay miles y miles de hectáreas devoradas por el fuego. Estamos con Mario Cárdenas, justamente, que es uno de los que trabaja en el lugar. Mario, ¿cómo estás? Estás en el parque, sos parte del mismo. ¿Cuál es la situación, cuál es el panorama a esta hora? Hola, buen día, buen mediodía, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un día un poco más tranquilo de lo que veníamos trayendo antes del día de la lluvia. Antes de ayer tuvimos una lluvia de 9 milímetros que, bueno, me ayudó a enfriar un poco y a que el fuego bajara un poco su intensidad, porque cayó la lluvia y también hubo una baja temperatura, entonces eso hizo que también el fuego bajara su intensidad, ayer se pudiera trabajar durante todo el día, y bueno, hoy también se están llevando adelante las tareas que se van planificando día a día para lograr controlar el incendio, ¿no? Mario, es muy difícil, luego de que las llamas pasan, recuperar el suelo, porque el suelo queda con una temperatura muy alta, es decir, que ante cualquier intervención del calor o cualquier hecho que pueda suceder, las llamas vuelven de forma instantánea. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? Exacto, eso es cuando pasa esto de que cayó una lluvia como la de antes de ayer, enfría un poco, no es lo que hace que se apague el fuego, sino que solamente se enfría, y bueno, obviamente al haber pasado un incendio de este tipo con mucha intensidad, con un comportamiento extremo, quedan, el suelo queda con mucha temperatura, quedan muchos puntos calientes, que se denomina, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo, enfriando con agua, avanzando desde el perímetro hacia adentro del incendio, y porque después cuando empiece otra vez a levantar la temperatura, a calentar más el sol, van a volver a rebrotar esos puntos calientes, así que es un trabajo de todos los días, de los brigadistas que están ahí en el terreno, de ir identificando esos puntos calientes, de ir enfriándolos, enfriar todo el perímetro para también dejar todas las líneas cortafuegos aseguradas, y bueno, y que no tengamos un rebrote de este incendio. Igualmente tenemos sectores que todavía están muy activos, es el sector de la cola, flanco derecho, flanco izquierdo, ahí todavía actividad, entonces se están poniendo ahí los recursos todos los días para lograr ir controlando esos sectores. Cárdenas, usted como jefe de brigadistas, veíamos también la presencia del secretario Daniel Scioli en el lugar, supongo que para monitorear, para ponerse a disposición con los recursos que sean necesarios. En una semana, el viento ayudó a que se devore el fuego 7.600 hectáreas. La lluvia les dio una mano para enfriar el terreno. ¿Cuál es el papel que puede jugar el viento nuevamente, y cuáles son las previsiones que hay? ¿Y tienen todos los elementos necesarios como para intentar mitigar esta situación? Mira, nosotros siempre que las autoridades vengan es bueno porque pueden ver de primera mano el trabajo que se hace y el sacrificio que es para los brigadistas estar todos los días trabajando en un incendio de esta magnitud. El sacrificio del profesionalismo que ponen día a día. Así que bienvenido sea que las autoridades vengan y vean lo que significa trabajar en un incendio forestal. Después los recursos sí han ido llegando cuando nosotros los hemos ido pidiendo. Acá hay formado un comando unificado entre provincias de Chubut y parques nacionales, y todos los recursos los hemos ido solicitando a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Así que tanto la llegada de brigadistas como medios aéreos se ha ido dando, y también lo que es maquinaria, herramientas, lo que vamos necesitando lo vamos solicitando. Por ahora nos han llegado, así que creemos que tenemos que seguir en esa misma sintonía, seguir en esa misma organización de un comando unificado, para bueno, de una vez por todas, en unos días más poderle dar el controlado de este incendio, y ya después afrontar la etapa de extinción, que es otra etapa larga y también complicada, de mucho trabajo, pero bueno, ya un poco más tranquilos de que el incendio no vaya a tener esos comportamientos que ha tenido estos días atrás, que realmente ha avanzado en velocidades muy fuertes, muy extremas, y en momentos también poniendo en amenaza viviendas y poblaciones. Así que lo que queda es seguir organizando las tareas y trabajando. Gracias, Mario Cárdenas, jefe de brigadistas, está trabajando en este momento, los incendios que son realmente una tragedia, porque como bien decía Mario, una vez que pasan por allí las llamas, causan muchísimo daño. ¡Gracias!